Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial, en esta oportunidad te voy a mostrar como eliminar a un contacto de Facebook para siempre Bueno, para comenzar accedes a tu cuenta personal de Facebook y te ubicas en la parte superior donde se muestra tu nombre y fotografía de perfil, clic Y luego vas a la pestaña que dice amigos Luego como puedes observar aquí se muestra a todos tus contactos, yo voy a eliminar a este contacto Voy a pasar el mouse encima de la opción amigos y nos muestra la última opción que dice eliminar de mis amigos o si deseas puedes acceder a su cuenta Que dice siguiendo, siguiendo quiere decir que puedes ver las actualizaciones y las publicaciones en su muro del contacto Aquí tienes la pestaña amigos, voy a ir a la última opción que dice eliminar de mis amigos Y de esta forma ya nos muestra la opción agregar amigos y seguir Ahora bien, si tu deseas que ese contacto no te envíe una solicitud de amistad nuevamente Vas a los tres puntos, clic Y luego vas a la última opción que dice bloquear Y dice seguro que quieres bloquear el contacto El contacto ya no podrá ver lo que publicas en telegrafía, ni etiquetarte, ni invitarte a eventos o grupos O iniciar una comunicación contigo, ni agregarte a tu lista de amigos Si son amigos, a bloquear el contacto también lo eliminará de tu lista de amigos Confirmar Bloqueaste el contacto, lamentamos que hayas tenido esta experiencia Y nos muestra la opción de bloqueos Y el nombre de la persona del cual se ha bloqueado Para que no nos envíe solicitud de amistad Ni nos agregue a grupos, ni a eventos Si deseas desbloquear la persona, aquí tienes la opción de desbloqueo Clic Y se va a desbloquear y la persona te va a poder enviar una solicitud de amistad nuevamente O si deseas tu enviarle una solicitud de amistad para que vuelvan a ser contactos Bueno, eso es todo por el videotutorial Espero que te haya sido de mucha utilidad Si te ha sido de mucha utilidad, no te olvides de darle un like al video Una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más videotutoriales de Facebook Y no te olvides de suscribirte al canal Subo videotutoriales todos los días y completamente gratis En esta parte que te muestro con el mouse Mostraré el logotipo del canal para que te suscribas Y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el aprendizaje de la seriamente de etnología y de formación Para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente Bueno, nos vemos en el siguiente videotutorial Un fuerte abrazo